Ya tendríamos que haber tenido la paritaria resuelta, pero bueno, se vienen teniendo montones de reuniones con las cámaras empresariales, de lo que significa Carnar Roja, y a su vez también lo que nosotros hemos hecho, haber presentado como todos los años para el llamado a paritaria al Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo se ha tomado el tiempo, como... Hoy son más papistas que el Papa, entonces se toman todo el tiempo del mundo, nosotros no hemos perdido el tiempo, mientras esperamos la notificación del Ministerio, estamos teniendo reuniones en la Federación de la Carne con las distintas cámaras empresariales. Calculamos si todos, si Dios quiere salir bien, quizás el jueves tengamos alguna ya respuesta importante porque venimos ya rediscutiendo algunas cosas, que estaríamos un poco avanzados, no quiere decir terminado, pero sí llevarle la tranquilidad a los trabajadores que se harán los reajustes correspondientes al primero de abril. ¿Y cuál sería el pedido de ustedes? El compañero Fantini, el pedido que se hizo a las cámaras empresariales fue del 30%. Ese fue el pedido, estamos discutiendo sobre una base de 72 pesos la hora de un inicial, sobre eso vamos a discutir, ya lo planteamos, así que estaríamos bastante avanzados en las negociaciones. ¿Y ustedes piensan que va a ser factible porque se está hablando de un porcentaje menor? Sí, a ver, se está mintiendo porque se habla de un porcentaje menor, pero la realidad es otra, o sea, inflación sigue habiendo, las cosas siguen aumentando, o sea, si lo vemos en Salto, las cosas aumentaron, todos los servicios fueron aumentando, y esto tenemos que ser coherente. Entonces no podemos hacer caso al gobierno de las mentiras que hoy trata de hacerle creer al pueblo. Entonces creo que en eso nosotros hemos avanzado, que vamos a hacer los acuerdos de la federación, vamos a ir con todo al ministerio para que se hagan las homologaciones correspondientes. Va a ser una lucha, una lucha bastante ardua, pero no una lucha que se vaya a dejar en el camino. Yo creo que se ha hecho un pedido, por supuesto, nunca cerrás referente al pedido que vos haces, pero sí siempre andás cerca de eso. Entonces creo que vamos a tener buena recepción. Y con respecto a lo avícola, también estamos trabajando. Ahora el jueves también tenemos reunión con la Cámara Avícola, esa por ahí está más difícil porque la situación avícola está muy difícil en el país, cosa que en 10 años había avanzado mucho la avicultura, había tenido mucha ayuda del Estado, tenía muchos mercados, pero bueno, uno de los mercados más importantes que tenía la avicultura era Venezuela. Y bueno, Venezuela se cayó y algunos países más, y bueno, ahora hay que reflotar el barco de vuelta. ¿Quién reflota el barco? Todavía no lo sabemos. La verdad que a un año y medio de este gobierno todavía no lograron reflotar nada. Que supuestamente estábamos en el fondo del mar, ellos eran los salvadores, bueno, aparentemente hoy corren riesgo hasta nuestros propios jubilados que se quedan sin medicación. Entonces hay montones de cosas que están dando vuelta y desde el sindicato de la carne conjuntamente siendo paritario nacional, estamos trabajando para poder llevarle la respuesta que los trabajadores se merecen.